El ciervo de los pantanos es una especie de mamífero nativo de la Argentina, es el ciervo más grande de Sudamérica, alcanza aproximadamente los 150 kilos de peso y si bien no es el ciervo más grande que tenemos hoy en el continente, el resto de los ciervos que sí son más grandes no son nativos de América. Se distribuye a lo largo de toda la Mesopotamia, por lo menos acá en la Argentina, de los ríos Paraná y Uruguay, en poblaciones que se conocen como fragmentadas. Antes era toda una distribución continua y a raíz de las actividades del hombre, a lo largo de los últimos años, esas poblaciones se han ido fragmentando, ya sea por cultivos, por ciudades, por carreteras, por lo que fuera, y hoy en día no existe conexión entre todas las poblaciones de Argentina. En su distribución en la Argentina, lo más al sur que llega es el delta del Paraná, donde tenemos la población más austral y una de las consideradas con mayor peligro de extinción y por ende la que requiere de más estudios destinados a su conservación. Hay una estimación que tiene cierto, un gran nivel de error, digamos, hecho hace unos 10 o 15 años, que decía que en el delta no había más de unos 500 individuos. 500 individuos para la supervivencia a largo plazo de una población es un número muy bajo, digamos, es un número complejo que no garantizaría el hecho de que esa población pueda persistir en el tiempo. Por eso las necesidades de hacer cuestiones de conservación, para mejorar esos números y las posibilidades de conservación de esta población. El ciervo en su momento, antes de que el hombre tuviera un efecto tan grande sobre sus poblaciones, tenía como únicos depredadores al yaguareté y algunas otras especies, digamos. Así como el ciervo fue corrido por las actividades del ser humano, los depredadores también. Y hoy en día hay muy poquitos lugares, y en Argentina quizá ninguno, donde coexistan el cierre de los pantanos con el yaguareté. Su máximo predador hoy en día es el hombre, y no el hombre solamente como ser humano, sino también, por ejemplo, el hombre tiene perros. Y esos perros, cuando salen al campo y se encuentran con ciervo de los pantanos, usualmente terminan matándolos. Y es uno de los problemas más graves que tienen hoy, por ejemplo, en el delta del Paraná. El proyecto Pantano surgió básicamente para tratar de conservar al ciervo de los pantanos y hacerlo compatible con la principal actividad productiva que existe hoy en el delta del Paraná, que es la forestación con sauces y álamos. Cuenta con cuatro patas netamente científicas, es decir, lo que intentamos hacer es conocer cuestiones relacionadas a la biología del ciervo de los pantanos, para poder planificar efectivamente su conservación o plantear medidas de manejo. Esas cuatro patas científicas son, por un lado, la ecología nutricional, es decir, cómo se alimenta, cómo hace esta especie para adquirir los recursos desde el ambiente donde vive. La ecología espacial, es decir, cómo este animal interactúa con las plantaciones, por dónde se mueve. Una pata de genética, que apunta también a ver cómo están desde el punto de vista genético esas poblaciones y, en función de esa genética, cuán viables son a largo plazo su permanencia, digamos, en ese lugar. Y tenemos una cuarta pata, que es ecología básicamente apuntada hacia la distribución y la abundancia, es decir, dentro del delta del Paraná, en qué zonas hay ciervo de los pantanos y, en este caso, estamos comparando esas zonas donde hay con los muestreos que se hicieron hace 15 años, como para saber si sigue habiendo los lugares que había antes, de qué lugares desapareció y si se expandió hacia otros sitios donde antes no había, ¿no? Como para conocer un poco esa dinámica de cómo le está yendo a las poblaciones de ciervo de los pantanos dentro del delta del Paraná. Y hoy en día, uno de los grandes problemas que tenemos es que al ciervo de los pantanos, más allá de que vive a 40 kilómetros de la capital federal, la gran mayoría de los argentinos no lo conocen, no tienen idea. Mucha gente conoce a las jirafas, conoce a los elefantes, pero nadie tiene idea de qué es un ciervo de los pantanos. Entonces, esa es una pata importante de nuestro proyecto que tiene que ver con difundir de qué se trata la especie con la que trabajamos.